en líder, en líder en lo que tiene que ver justamente con la generación de empleos. En este 2021 se han abierto 9,127 nuevos empleos, 165% más que los que se han generado en el mismo periodo, por lo menos en lo que fue el 2020. ¿Cómo logra Querétaro, mi querido Genaro Montes Díaz? ¿Cómo logra Querétaro? ¿Qué ocurre en Querétaro? ¿Qué pasa en Querétaro? ¿Cuál es la visión que hoy por hoy tiene Querétaro para que se pueda convertir y consolidar justamente como un municipio líder en la generación de empleos a nivel nacional? Pues bueno, finalmente yo creo que es muy importante estos datos, estas cifras que mencionas, Aurelio, porque efectivamente en este año se generaron en el primer cuatrimestre 9,127 empleos, lo que repercute o lo que quiere decir que 9,127 familias ven directamente reflejado esta posibilidad de tener un nuevo empleo después de un año tan difícil que fue el año 2020 por la pandemia. Este es en primer lugar porque además el año pasado se perdieron 12.000 empleos y ahorita pues ya llevamos recuperados prácticamente el 80% de lo que se perdió. Entonces el municipio de Querétaro pues lo que ha generado son las condiciones básicamente como entidad gubernamental, nosotros y es algo que he mencionado, no somos los encargados como municipio de generar los empleos, sin embargo si somos los encargados de poder darle la certeza, de poder dar las condiciones, de poder dar pues todas las herramientas que pudieran requerir desde el pequeño, el más chiquito empresario, la tiendita de la esquina, el zapatero, la persona que tiene estética, el taller mecánico, la carnicería, darle los elementos para que pueda tener condiciones más fáciles para seguir adelante y esta persona desde la más pequeña hasta la industria que está más grande que pueda seguir generando estos empleos y beneficiando a más familiares. Entonces yo creo que este es un trabajo conjunto tanto entre el municipio, pero obviamente muy importante con la iniciativa privada para generar las condiciones, escucharlos y poder atender estas necesidades que se presentan. Oye, oye mi querido Genaro, pero parece de repente algo que no podemos creer porque son en estas pequeñas y medianas empresas donde se genera una buena cantidad de empleos, incluso la mayor cantidad de empleos y que habrá que retomar, releer los objetivos de los pequeños negocios para que, como bien lo señalabas, realmente puedan afianzarse en el municipio de Querétaro. ¿Qué opciones ofrece, qué alternativas ofrece el gobierno municipal de Querétaro para consolidar estos pequeños y medianos negocios o empresas aquí en el municipio capitalino, Genaro? Bueno, se han estado generando desde el primero de octubre del 2018 que empezó la administración, se han estado generando diferentes opciones, diferentes planes, diferentes programas en aras de ayudar mucho. ¿Cuáles? En primer lugar, pues bueno, hacía falta una mejor regulatoria impresionante, importante, que permitiera ayudar a los empresarios, a los micronegocios, a abrir más rápido, a tener más certeza jurídica, a disminuir los tiempos. Pero además, hemos generado, pues bueno, programas como el Súmate, que es la generar licencias de funcionamiento y regularización para muchas colonias, para muchos tiros, para que puedan estar formales. Programas como la Plataforma para Llevar, que se dio el año pasado durante la pandemia, que era como un directorio electrónico que permitiera también a los negocios de forma digital promoverse. Hay la Bolsa de Empleo Municipal, ahorita estamos desarrollando, bueno, hemos desarrollado también todo lo que son becas, certificaciones, registro de marca, diseño de logos, todo lo que tiene que ver también con la parte de valor nutrimental para que nos fabrican alguna cuestión o producen alguna cuestión alimenticia. Vamos, hay diferentes programas dependiendo los sectores, pero otro muy importante ahorita y que estamos lanzando desde el 7 de junio es el Amigo Mitille, que es una beca donde prácticamente durante un año los microempresarios van a poder, pues, tener todo este apoyo de impulso empresarial, que hace una vinculación con Coparmex para poderlos ayudar. Y yo creo que son pequeñas acciones que, sumadas, pues, nos van colocando como municipio, y tú lo comentabas, en los primeros lugares a nivel nacional, a nivel municipal, y que inclusive, hoy por hoy, si nos comparáramos con las entidades federativas, es decir, los 32 estados de la República en generación de empleo, solamente el municipio de Querétaro estaría en el lugar 15, es decir, hay propiamente 17 estados que han generado, estados completos, que han generado menos empleos de lo que se ha generado en el municipio. Entonces, es una labor conjunta entre el municipio, las políticas que se desarrollan, las estrategias, pero sobre todo también la participación de todos los sectores, es el poder decidir las personas que se la juegan abriendo una empresa, abriendo un negocio, generando una nueva oportunidad, las familias. Este año hemos tenido 1.879 aperturas de negocios, lo que habla también de esta necesidad de la gente que está buscando cómo abrir, cómo generar innovación, cómo emprender nuevas cosas, y esto es un 154% más, ¿no? Entonces, sí la gente está buscando nuevas opciones y el municipio está apoyando todos estos requerimientos a través de programas, becas, certificaciones, simplificación. Oye, oye, me haces pensar algunas situaciones, mi querido Genaro Montes Díaz, porque hablas de mejora regulatoria, yo entiendo la simplificación administrativa y entiendo y creo que mande la mano con la necesidad de un ordenamiento administrativo que obviamente genere y redunde beneficios en mejores condiciones de vida para las familias en Querétaro, y ello también nos lleve al crecimiento que obviamente parte del supuesto de la necesaria generación de empleos. No el gobierno como tal, sino de facilitar estas posibilidades para que se puedan justamente generar estos empleos que son importantes, necesarios, después del tema de la pandemia, mi querido secretario. No, exactamente, yo creo que todo lo que tiene que ver con certificación administrativa es mejora regulatoria, sin lugar a dudas, y es generar estas condiciones para darle más certeza a la gente, ¿no? Y que sea más fácil hacer un trámite desde que se presentan en ventanilla, desde que lo ven en internet, desde que pueden accesar directamente a través de un correo electrónico. Esta situación de la pandemia, pues, nos hizo crear diferentes posibilidades, salir ahora sí que de la caja donde estábamos de decir, a ver, quienes quieran renovar licencia tienen que hacer una serie de trámites, ¿cómo podemos acercar esos trámites más a la gente? Sin duda, se hicieron reformas muy importantes, se hizo un reglamento de mejora regulatoria, se hizo un reglamento que no había existido para todo lo que son los establecimientos mercantiles. En Querétaro es, tengo entendido que el segundo lugar a nivel nacional donde existe esta regulación, y algo muy importante, en Querétaro, pese a las características del crecimiento que se había tenido, no existió un reglamento que dijera cómo podrían solicitar los establecimientos mercantiles de licencias de funcionamiento. Entonces, eso es algo que se hizo también, y poco a poco seguramente faltan muchas cosas más por hacer, y faltan muchas mejoras porque todos los días son de mejora, son de oportunidad, y es detectar nuevas necesidades que se van generando, ¿no? Pero hemos ido trabajando en eso. Estoy platicando con el Secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, el licenciado Genaro Montes Díaz. Dos preguntas, o bueno, una pregunta y un comentario. Pregunta, hay que hacer el refrendo de la licencia municipal, y entiendo que además hay una propuesta muy puntual del gobierno municipal para hacerlo sin multas ni recargos. ¿En qué fecha, cómo y cuándo hay que hacer este proceso, mi querido Genaro? Por supuesto, pues mira, el refrendo se tiene que hacer cada año, de hecho, en esta administración lo que se implementó fueron las licencias multianuales a partir del 2019, y estas licencias multianuales se pueden pedir para giros de riesgo bajo, como califica Protección Civil, por uno, por dos o por tres años, ¿no? Y eso también genera ciertas ventajas y también disminuciones en cuanto a costo y en cuanto a tiempos. Por otro lado, ahorita hay un programa administrativo, hay un acuerdo administrativo que permite que todos los giros, que todos los negocios que aún no han refrendado la licencia municipal de funcionamiento, que estamos hablando de una industria grande hasta el changarrito, la tiendita más chiquita, pero puedan ahorita pagar el costo de su licencia sin multas ni recargos, hasta el 30 de junio. Este acuerdo administrativo es plazo límite 30 de junio. Pero además, algo muy importante, los únicos requisitos son que tenga pagada o que haya refrendado la licencia del año 2020, y por otro lado, que tenga pagado el predial. Teniendo esos dos requisitos, pueden refrendar el costo de la licencia, que es 289 pesos más el costo de recolección de basura, pero la pueden refrendar y no van a tener multos y recargos hasta el 30 de junio de este año. Pagando antes del 30 de junio, para que así sea, ¿no? O sea, haciendo el refrendo antes del 30 de junio. Bueno, ese es un tema. Y el otro tema es esta convocatoria justamente para este programa de apoyos, de Apoyos Amigo Mi Pymes, que obviamente también es un programa importante. Entiendo yo que la convocatoria está disponible, ¿en dónde, cómo, cuándo? ¿Y para quién es la convocatoria, Genaro? La convocatoria es para todas las empresas que de alguna manera están establecidas, básicamente son empresas, pueden ser personas físicas, pueden ser personas morales. Tenemos 35 becas, está hasta el 2 de julio, es el plazo de la convocatoria, o antes, si en un momento dado tenemos esta cantidad, se cubren ya las 35 becas para poderse llevar a cabo, ¿no? Esta convocatoria lo que se les pide es, pues, el que tengan, si estén establecidos, no necesariamente que tengan una licencia de funcionamiento, pero sí que estén dados de alta ante las autoridades de Hacienda, sobre todo para poder darle este seguimiento. Y la convocatoria, pues, directamente en la Dirección de Desarrollo Económico, todo lo que es la parte de Emprende, pueden encontrar cualquier información que requieran para poder accesar o para poder mandar los papeles y poderse inscribir en esta convocatoria. Si me permites, Aurelio, te doy los datos específicamente de la convocatoria para que no haya ningún problema y quienes estén interesados puedan llamar. Está por el teléfono que es el conmutador, el 442-238-7776. Y las extensiones son 6756, 6757 y 6777. Correcto. 442-238-7700, que es el teléfono del conmutador, digamos, del Centro Cívico, y luego, además, las extensiones 6756, 6757 y 6777. ¿Hay alguna página de Internet donde también se puedan comunicar para conocer la convocatoria, los detalles y puedan participar, mi querido secretario? Por supuesto, también. Bueno, está en la página de Internet del municipio, pero también hay un correo electrónico que pueden pedir mayor información, que es emprende arroba municipio de Querétaro ¿Sí? ¿Punto go? Sí. Punto mx. Mx. Emprende arroba municipio de Querétaro punto go punto mx para que usted lo pueda también conocer a través de este correo electrónico y ahí pueda también aclarar dudas, encontrar también los detalles que tienen que ver justamente con esta convocatoria para las pequeñas y medianas empresas. Y entiendo yo finalmente, mi querido Genaro, que la Coparmex ha hecho también una labor muy importante para coadyuvar justamente en este desarrollo, en esta posibilidad, en esta misma convocatoria municipal. Por supuesto, es un trabajo que se está haciendo de manera conjunta porque además esto beneficia o parte de la BEC o parte del apoyo es que puedan ver por un año miembros de Coparmex, pero además Coparmex con todo el expertise que tiene, con todo el conocimiento que tiene con los diferentes miembros a sus agremiados, pues van a dar diferentes tipos de asesorías ahí a las personas que participen en este programa porque es asesorías en materia fiscal, asesorías en materia jurídica, cómo generar su negocio, cuestiones contables, cuestiones tanto de diseño, del logo, de creación de su página web, cómo pueden mejorar sus ventas, vamos, es un programa muy completo y eso no es más que el resultado de esta vinculación que tiene el gobierno municipal con las diferentes asociaciones, con las diferentes organizaciones también particulares porque es de esta manera como se suman, es de esta manera como se pueden dar mucho mejores resultados en beneficio obviamente de la ciudadanía, de las familias y en esto que mencionamos al principio lo que es la creación de empleos que benefician a más familias de manera directa. Que ese es el trato, ese es el trámite, ese es el asunto, ese es el cuid del asunto para que podamos generar una sociedad cada vez más competitiva y siga siendo Querétaro también ejemplo a nivel nacional, el municipio de Querétaro también en lo que tiene que ver con la generación de empleos después del tema de la pandemia. Mi querido secretario Genaro Montes Díaz, te agradezco mucho, te mando un saludo como siempre afectuoso para ti, para tu familia y estamos al habla siempre mi querido Genaro. Igualmente mi querido Aurelio, igualmente para ti, para tu familia y por supuesto a todos los radioescuchas de Radar News primera edición, muchas gracias por la entrevista, por el espacio y por darme la oportunidad de comentar estas acciones que estamos realizando para los secretarios. A la orden, a la orden, que tengas buenos días, muy amable, muchas gracias. Excelente día. Hasta luego, en esta misma convocatoria, desarrollo de la página web, diseño de imagen y papelería, desarrollo de manuales organizacionales, asesor publicitario, servicios de contabilidad, asesoría fiscal, asesoría laboral, asesoría en comercio exterior, asesoría en consultoría, asesoría en redes sociales, sala de juntas, bolsa de trabajo. Bueno, pues una propuesta que me parece interesante, que está disponible, reitero, para que usted la pueda consultar a través del correo electrónico en prete, arroba, municipio de Querétaro, punto go, punto mx, teléfono, dos, treinta y ocho, setenta y siete, cero, cero, bueno, cuatro, cuatro, dos, previo, las extensiones, sesenta y siete, cincuenta y seis, sesenta y siete, cincuenta y siete, en el municipio de Querétaro, ocho con veintinueve de la mañana, hacemos una pausa, regreso enseguida con más, aquí en Radar News, primera emisión, pausa y volvemos. Comunícate con nosotros, haz tu denuncia ciudadana al WhatsApp, cuatro, cuarenta y dos, quinientos, de la mañana,